Música Buenas noticias, en materia económica, la gobernación de Antioquia y Finagro presentaron la alianza para el acceso al crédito rural en el departamento. Con esta se busca que por lo menos 30 mil personas puedan acceder a créditos para proyectos productivos y vivienda rural. El 70% de los agricultores del departamento de Antioquia y en general del país no tienen acceso al crédito. Esto es una cifra realmente dramática porque sin recursos para la financiación el desarrollo es solamente una fantasía. Para cambiar este panorama la gobernación de Antioquia y Finagro firmaron la alianza que permitirá generar créditos para proyectos rurales con una de las tasas de interés más bajas. Aquí estamos diciendo Dairo, estamos diciendo Rodolfo, Julián, que esta es la tasa más baja de Colombia posiblemente y ese tema tenemos que seguir analizándolo e investigándolo para ver si es así la tasa más baja en América Latina para el campo. La bolsa de recursos de 500 mil millones de pesos está distribuida así, vivienda rural productiva 140 mil millones, proyectos productivos 360 mil millones y se espera que por lo menos 30 mil familias puedan acceder a estos créditos. Es tener prácticamente cero de pago de intereses con un esfuerzo que hace el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, con el esfuerzo que hace el departamento colocando estos más de 11 mil millones de recursos para llevar a un proyecto bien integrado. Con la firma de la alianza se espera que en las próximas semanas los productores puedan empezar a solicitar los créditos en diferentes sucursales bancarias.